En muchos casos, el aumento de las plazas reservadas para personas con discapacidad son una declaración de intenciones. Se aprueba solo el 3% de puestos según la ONCE. Las causas de la situación en que se encuentra la Administración son el corporativismo que antepone los privilegios del grupo frente al interés común, los excesivos niveles jerárquicos, la falta de reflejos y la lentitud de la Administración, además de las formas obsoletas de trabajar. Quiero hacer también referencia a los grupos funcionariales de alto nivel, experimentados en la gestión e innovación de la Administración, que sin duda ayudarán a la consecución de los objetivos establecidos en la Ley de Función Pública Valenciana. Otros aspectos, e incluso la implantación de las TICs, ya han sido incluso abordados por la Unión Europea. Para lograr un sistema funcionarial bien formado, se debería mejorar la transparencia, reducir las cargas administrativas, fomentar una Administración verde y sostenible y, sinceramente, señorías, un poco de colaboración ciudadana. No podemos dejar de hacer referencia a algunas notas que el Consejo Jurídico Consultivo de nuestra comunidad autónoma determinó sobre el anteproyecto de ley. En el caso concreto, hay que hacer hincapié a la norma vigente, en que no se citaba el Estatuto Básico del Empleado Público, que es la normativa básica del Estado. Señorías, en definitiva, cinco propuestas y termino, señor presidente. Uno, mayor productividad del empleo público. Dos, sistema de control y gestión efectivo. Tres, la incorporación de las nuevas tecnologías. Cuatro, un sistema retributivo justo. Y cinco, más facilidades para la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública. Vaya acabando, señora París. Termino, señor presidente. Señorías, lo que así tiene es un proyecto innovador, sostenible, europeo, pero, sobretot, una solución real. Como hemos dicho, la nuestra propuesta de reforma pasaría por la modernización de sistemas de relación entre el ciudadano funcionario y la administración. Un proyecto positivo de cara a la modernidad y que requerirá mejores mentalidades entusiastas dispuestas a durar a termos. Por eso, demanemos que depositen la su confianza en el nuestro proyecto, que está realmente compromiso con las demandas de los ciudadanos y que desejamos un futuro brillante para el pueblo valenciano y para las generaciones venideras. Muchas gracias. Muchas gracias, señora París. Si os pareís bé, a la cambra y a los señores diputados, faremos ahora cinco minutos de pausa para ir al servicio, a beber agua, lo que volgáis, y tornaremos de seguida para los dos de réplica. Muchas gracias. Orden de intervención. Muchísimas gracias. 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 ¿Cómo te llamas? Cristina Benavent. ¿Cristina? Cristina Benavent. Vale. Bien, antes de proseguir, nuestro vicepresidente David Agudo ha tenido que ausentarse y ocupa su puesto. Cristina, como vicepresidenta del Grupo Universidad Chaume I de Castelló. Pues, si les parece, continuamos la sesión. Y tiene la palabra el portavoz del Grupo de la Universidad Chaume I de Castelló. Serán tiempos de cuatro minutos. Pedimos que se acerque al estrado. Tiene la palabra la portaveu de la Universidad Chaume I de Castelló. Una vez expuestos todos los proyectos de ley, desde nuestro grupo parlamentario valoramos muy positivamente las propuestas del resto de grupos de las universidades valencianas. Y entendemos que todas responden a necesidades y intereses actuales. Las virtudes del resto de proyectos destacables son destacables por muchos motivos. En primer lugar, el primer proyecto que hacía referencia al desarrollo y calidad en materia educativa profundiza en un derecho y en una realidad falta de respuestas. Así como la propuesta sobre consultas populares y la respuesta sobre el régimen electoral, porque ahondan en el derecho de sufragio de los ciudadanos, pilar de la democracia. Asimismo, el anteproyecto sobre reforma de la función pública nos parece especialmente oportuno en un momento de grave crisis económica. Finalmente, consideramos muy comprometida la proposición sobre la ley de sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el objeto de nuestro proyecto, la regulación de los trabajadores del sexo, es un tema oportuno, conveniente y necesario, especialmente porque eliminaría la vulneración del derecho a la igualdad. Además, la garantía de los derechos fundamentales de estas personas implicaría beneficios para el conjunto de la sociedad. Nuestro objetivo es claro, ya que comporta tanto derechos como obligaciones a las partes. Cabe señalar que todos los temas propuestos están mínimamente regularizados, pero nuestro proyecto carece de normativa. Señorías, seamos conscientes de la realidad y de la necesidad de nuestra propuesta. Podemos hacer historia en regularizarla por primera vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señorita Meriem. Tiene la palabra el portaveu del Grupo de la Universitat de València. Señorías, mi nombre es Borja San Juan y soy alumno de doble grado de Derecho. y Ciencias Políticas en la Universidad de València. Lo primero, quería agradecer sinceramente el trabajo realizado por todos los grupos parlamentarios, tanto por la calidad de sus propuestas como por el tono de sus intervenciones. En todas ellas hemos comprobado las ganas y el notable esfuerzo depositado en los distintos proyectos, proyectos que no me cabe la menor duda tienen por objeto el logro de una sociedad mejor y más justa. Pero, señorías, qué mejor objeto de reforma que aquello que, siendo un pilar básico y un derecho fundamental en nuestra sociedad, nos sitúa a la cola de Europa, y más grave todavía en el caso de esta comunidad autónoma. Porque esta comunidad autónoma no es que está a la cola de Europa, es que está a la cola del resto del Estado español. Qué mejor objeto de reforma que algo que conocemos de primera mano, algo de lo que hemos palpado tan cerca a las deficiencias, porque todos y todas sabemos de la existencia del problema. Y sí, en efecto, conocer el problema implica el deber moral de buscar las soluciones. Y la fórmula para encontrar estas soluciones se la presentamos con un nombre, Proyecto de Ley de Desarrollo y Calidad en Materia Educativa de la Comunidad Valenciana. No podemos resignarnos a escuchar términos en clave de generación perdida. La única generación perdida es la que tira la toalla, es la que se rinde. Y hoy, todos y todas, demostramos que ante los problemas traemos soluciones y ante el pesimismo las ganas y las fuerzas para cambiar las cosas. Este cambio empieza desde la...